hemos vuelto se acabaron las vacaciones perdona una lágrima que brotaba de mis ojos por el fin de mi bonita y bella semana en la playa pero hemos vuelto hemos vuelto con las pilas bien cargadas aquí a tope de power para hablar un poquito del futuro de tele 5 y del reality que más nos gusta después de supervivientes claro está y ese reality es gran hermano vip que arranca en septiembre menos de un mes señores y señoras claro que sí todos bienvenidos a este nuestro canal primero vamos a desvelar algunos detallitos que muchos conocéis pero oye pues yo los suelto sabes y aquí sálvese quien pueda lo primero la fecha la fecha de estreno no lo tenemos claro cien por cien pero sabemos que va a ser a mediados de septiembre segunda tercera semana apostaría yo en quiero ponerme tampoco firme firme pero va a ser por esas fechas no queda nada no queda nada luego tenemos a ver qué más a uno se me iba la pinza lo más importante el money 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 el dinero premiazo como siempre como cada edición de 200 mil lereles que se va a embolsar el ganador que ya sabéis que es un poco simbólico porque luego hay concursantes que van a entrar ya confirmados que van a ganar un pastizal mucho más grande si llegan a la final que el del premio entonces 200 mil euros para ellos ya ves tú se limpian el culo con esos billetes después del premio que es lo más jugoso para los concursantes pero a nosotros nos importa más bien poco porque vamos a seguir siendo pobres vamos a hablar también de presentadores y colaboradores nos hemos librado de jorge ja no a ver yo tampoco sé por qué estáis tan enfadados en redes aquí armando la de san quintín en twitter en instagram en todas partes porque jorge sea de nuevo presentador yo tengo muchas cosas en contra de él pues claro que sí cuando lo hace mal lo hace mal y cuando lo hace bien lo hace bien pero pero como presentador quiero darle un votito de confianza en esta edición porque va a entrar también gente de sálvame muy vinculada a la cadena y creo que jorge puede dar grandes momentos el que no quiero que entre por nada al absoluto ni a presentar vamos ni a pisar el plato de visita ni a tomarse un café en el sillón es jordi gonzález que por otra parte nos lo van a meter ahí con calzador bien de bien para que nos quejemos porque porque ni sandra barneda ni carlos sobera van a estar a ver carlos sobera tiene sus motivos uno de ellos es laboral por supuesto se va a ir a hacer un crucerito con su programita first days de parejitas 50 parejas ahí en un barco pasión líos amor no tiene pérdida entonces ha dicho que para qué para qué se va a poner a presentar hermanos y se va a ir a hacer un crucerado que va a venir más negro que naomi campbell pues se pira con el barco y otro que apunta maneras y viene pisando fuerte a mí me encantaría que fuera sandra pero no va a ser va a ser jordi vamos aquí hago ya la cruz a este presentador así rápidamente pero no a ver que me lío otro que suena que yo no tengo todas conmigo pero oye yo que sé por decirlo es atentos agarraos porque es fran blanco fran blanco resulta que ha dejado ya zapeando le ha dado el relevo a dani mateo mucho mejor no cabe duda a mí es que fran blanco no me llama sabes es como que lo vemos y eso pero pero teniendo en cuenta que ya presentó otro debate de hecho fue el último gran hermano que presentó mercedes mila de anónimos pues podemos intuir que a lo mejor le ficha tele 5 volvería así a la cadena y bueno sería un cambio en su carrera como no pero de momento jorge y jordi yo creo que van a ser las apuestas seguras de mediaset la gente no los quiere ni en pintura ninguno de los dos pero tele 5 manda más que el espíritu santo y luego ya pues hemos hablado de presentadores del dinerejo del comienzo bueno los colaboradores colaboradores también hemos pipea y hemos ficheado el tema aquí de cómo va a estar interesante yo apuesto por una lista bastante jugosita de presentado de colaboradores se me va la vida a la playa los colaboradores más seguros como siempre van a ser nagore robles oriana sofía su escum claro como no va a ser sofía su escum si entra su kiko tiene que defenderle con todo el cuor y toda la pasión y luego ya pues los típicos los típicos los que siempre vemos en la tele belén esteban lidia lozano que vive allí de hecho tiene debajo del sofá su pijama y si bajas un poquito más del sofá la cama si le han hecho una cama para lidia para que ella ya duerma y viva ahí tranquilamente porque como no sale de tele 5 pues mejor que viva en esa su señora casa y luego como no como no que se me olvidaba la gran oriana marzoli que está en todas las sopillas y a mí me encantaría que volviera carmen alcaide yo apuesto ahí por ella pero oye eso ya misterios y el último detalle por confirmar gran hermano 24 horas vuelve todo el mundo se quejaba porque en la anterior edición hubo pero más bien no nos ponían a los concursantes nos ponían una planta la puerta del váter una taza de café no sabemos cómo será este año pero esperemos que cambien un poquito las tornas la gente también se está quejando porque dicen que si es que cuesta dinero que si en mi tele hay que pagar relajen los caballos no hay que pagar repito no hay que pagar guardados los bolsillos tranquilidad hasta los últimos euritos que os quedan del verano en helados y polos de chocolate porque no hay que pagar el 24 horas de hecho es totalmente gratuito lo único que hay un premium access por así decirlo que te permite pues tener el contenido sin publicidad sin anuncios chumineros de si un coche o una vaca y entonces pues lo vería sin anuncios yo me lo voy a fumar con anuncios porque me va a pagar yo vamos ni medio céntimo están locos y ya venga rapidito al tema bueno que es la lista definitiva de concursantes que me enrollo y me miran malamente empezamos ya esto ya definitivo esto yo ya me estoy tirando a la piscina sí porque he venido de muchas piscinas en mucho mar entonces pues sigo lanzándome de cabeza y aseguro confirmo digo aquí ya lanzo nombres voy a tirar de chuletita vale para hacerlo un poquito más dinámico que si no luego me tienen que hacer muchos cortes y queda feo tenemos a mila siménez confirmadísima vamos ya lo ha dicho ella misma en su programa en sálvame de look sálvame naranja sálvame limón sálvame aguacate en todos los sálvame sabidos y por haber mila ya reconocido con grandes declaraciones que aquí podemos ver que bueno que está súper ilusionada con esta nueva aventura más bien lo llama experiencia y después del gran concurso que nos dio en supervivientes yo apuesto firmemente porque mila lo va a dar todo en gran hermano supervivientes estaba más decaída debido a la edad y a los problemas también que acá es que haber acarrea ya la muchacha a sus espaldas muchos años pero ahora hermano que al final estás en una casa encerrado como mucho que quieres hacer estarte en el sofá ya ves tú qué problema te va a traer eso va a dar juego en va a dar juego luego en sálvame dieron una pistita que aquí la tengo apuntada que decía que iba a entrar en la casa un caballero bien armado se refieren a un escudo se refieren a una espada se refieren a una metralleta no se referían ni más ni mene que ni más ni mene he dicho claro como estoy pensando en la palabra pene que es lo que voy a decir a continuación porque en lo que estaban pensando ni más ni menos estos de telecinco que son muy jocosos pues es endinio el cubanito rico con su miembro viril al viento que ya se paseó por todas las playas españolas ya sabéis con la lechuguina al aire y entonces pues puede ser puede ser yo creo que va a entrar seguro vamos 100% además tiene ahora un montón de líos abiertos que si con la paternidad que si con el hijo que acaba de tener en fin puede dar que hablar igual hasta nos cuenta algún secretillo nuevo de sus amantes pasadas presentes y futuros acordaos de cuando estuvo con marujita díaz temazo del verano fue aquel luego como ya bien es sabido porque ya por lo visto tiene firmado un precontrato con la cadena estaríamos hablando de ángela ponce la modelo y mis transexual pionera en el asunto body positive a tope woman empowerment vamos a petar con estas señoras es guapísima seguro que entra 100% apuesto por ella y además no la conoce ni en su casa prácticamente hablando pues oye pues un poquito de anonimato también siempre viene bien que todo lo demás no lo sabemos de memoria aquí ya se me va un poco porque entra también amigos y amigas no quiero ni decirlo me pongo nerviosa leticia sabater si dueña de gitan famosos como la chalchipapa pues esta señora que últimamente la hemos podido ver por sus múltiples operaciones acuerdaos de los abdominales que se puso la reconstrucción de chumino en fin cosas varias la chica es más falsa pues que una nancy pero no pasa nada no pasa nada porque la queremos igual a ella y a su bonita mirada es un chiste un poco cruel pero es leticia sabater más que se ríen de ella en la cadena no me voy a reír yo eso es imposible de hecho la meten ahí para reírse de ella que lo sepáis todos y maliciosos tele 5 maliciosos otro del que nos vamos a reír no a lo mejor con él pero yo más bien diría que de él es rafael amargo candidato al primer abandono de gran hermano porque porque ya estuvo en la edición gourmet deben a cenar conmigo y abandonó tras una acalorada discusión con oriana marzoli el hombre muy cuerdo no se le veía en aquella cena imaginaos las que nos puede dar vamos la última cena de jesucristo y los apóstoles nada comparado con la estancia de rafita en gran hermano ya veréis ya veréis porque hay tela venga sigo falete que dice falete imaginaos falete ahí en la casa de gran hermano comiendo comiendo como quico rivera ya en su época madre mía falete apuesta buena también mucho andaluz mucho andaluz porque también entra anabel pantoja otra pantoja yo es que estoy ya harta de los pantoja harta no va el otro día y se me hace un test de embarazo ahí en mitad sálvame es un momento más privado aquí ya vender por vender hasta el chorrillo de pis vendemos todo por dinero todo por la fama todo vale que importa ya pues anabel pantoja entra también kiko novio de sofía a su escudo el chaval este que está aquí a punto de entrar en la cárcel porque la lió para algunos policías que él dice que no hay zona un verano bueno que nos han dado sofía y kiko pues entra también por eso antes comentaba que sofía va a estar ahí claro que va a estar ahí defendiendo a su love y va a dar que hablar porque si es una cosa le gusta a este chico es la tele le vuelve loco me vuelve loco a nosotras nos vuelve la loco pues su cuerpazo de infarto que el chico se ha machacado en el gym haciendo pesitas para para dar a cámara lo pilláis no y luego hubo ya termino porque esto puede ser estos dos bombazos pueden ser el cambio radical que necesita spain estoy hablando de albert sola el hijo secreto del rey primogénito fíjate a saber la que se podría haber liado si esto se hubiera reconocido declaraciones del propio solá aquí las vemos y dicen y confirman que la prueba de adn está ahí y que el rey no ha podido decir nada no puede decir nada pero que tiene mucho cariño sí 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 el parecido físico es indiscutible eso como kiko rivera y el ginecólogo de la pantoja pues ahí ahí anda la cosa yo me fío de este hombre a ver qué cuenta a ver qué cuenta porque ya dijo en su día en una entrevista que él no quería ni fama ni dinero ni nada joder joder para no quererla menudo sitio te has ido a meter bonito llevamos claro con este hombre y luego ya hoy sí el otro bombazo el otro bombazo que pone españa patas arriba tenemos por un lado a tres videntes candidatos a entrar os imagináis a la primera concursante diciendo hay algo que te atormente te perturbe te incomode te inquiete por las noches antes de dormir exacto es esperanza gracia sería una de las claras favoritas al premio si entrara y a mí es que personalmente me encanta pues no me he quedado yo noches y noches para cuatro chuminas que dice en sus vídeos de libra yo soy libra sabéis que la balanza de un libra nunca se equilibra curioso verdad increíble bueno pues eso esperanza gracia luego tenemos a un señor que hace mil años que no vemos y que no sabemos qué ha sido de su vida es paco porras os acordáis de paco porras con las verduras colgando de las orejas que era el pobre más ridiculillo bueno yo calla pero paco porras también opta a entrar en la casa de gran hermano bombazo y ya por último ya por último la reina madre y la pionera en este país de la brujería y las velas negras la bruja lola que no indio no no la otra la más viejita pues esa igual entra también tres videntes tres videntes yo por mi evidencia esperanza no lo la tampoco yo diría paco porras yo que sé porque está desaparecido sabes a ver qué ha sido de ese hombre pero me encantaría esperanza la esperanza ya termino concluyó finiquito esta es la lista de momento definitiva de concursantes todavía quedan por confirmarse algunos ya han dicho que no los que han dicho que no ni los menciono porque ya están en el olvido para mí y los que han dicho que sí pues son estos así también suenan de gran hermano 16 a dara y vea naranjita la lía que lo ha dejado con rodri tiene aquí el programa ahora de entimar y toda la movida lía imaginaos lo mal que se llevaban a dar y vea podrían ser las enemigas declaradas de esta edición y juego iban a dar en juego y van a dar así que ojalá ojalá crucemos los dedillos porque entren pero no están confirmadas así que hasta aquí el primer vídeo después de las vacaciones súper fresquito porque vengo de la playa que moreno se nota verdad estáis notando pues sí aquí está y nada y ya está poco más señores hay que suscribirse al canal si no estáis ya suscritos para ver mi bello rostro hoy hasta no me he peinado dicho así natural como en la playa y ya está ya está terminamos venga se suscribís le dais a la campanilla para que os salgan todos los vídeos que vamos a hacer todas las semanas de gran hermano últimas horas últimas noticias todo al día 24 horas aquí gran hermano los ojos como platos y nosotros nos seguimos viendo y ya está y me seguís en instagram que hoy no os digo el nombre pero luego lo pone aquí mi preciosa carla ala besitos para todos